Blanca, ¿qué tal el shooting con Missoni? Muy bien, muy bien, nos estamos pasando muy bien. La campaña muy especial, muy flamenca y rompedora. Creo, las fotos son muy chulas, yo creo que más Missoni que nunca. Felicidades por la nominación, debes estar súper contenta y emocionada. Lo estoy, lo estoy, es un momento muy... no sé, muy intenso. ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron? ¿Te lo suponías o...? Yo... no, no, no sé, me quedé como un poco flaseada porque no me lo esperaba. Además, de repente empecé a recibir mensajes y digo, ¿qué le pasa ahí a todo el mundo? Que me está acá acribillando mensajes. Y lo vi y no entendía nada hasta que al final empecé a atar cabos y dije, no puede ser esto. Y como sea esto, vamos, es el año más increíble de mi vida. Ha sido un año muy bueno. ¿Te despiertas cada mañana aún sin poderte o acabar de creer todo? Yo soy una persona muy tranquila, entonces no puedo estar todos los días en estado de nervios. Intento relajarme lo más posible y ahora estoy como muy relajada. Ahora, de hecho, estás de vacaciones, ¿no? Estoy de vacaciones, o sea que todavía más. ¿Cómo sientan las vacaciones? Muy bien, son necesarias, hay que tomarse un respiro de incertidumbre. Y me fui a Brasil, vi una isla maravillosa. ¡Qué mal vivimos! ¡Qué mal vivimos! Parece que... Pero oye, ya que no me iba de vacaciones, años. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta mucho poder vivir cosas que yo creo que se me dedica a la vista, no me podría vivir. Conoces sitios, viajar, viajar a Argentina a currar y en lugares de la ciudad a los que tampoco podrías acceder si no fueras acceder a la tele, entonces de repente conoces a gente y cosas y lugares que merecen mucho la tele. ¿Lo que menos te gusta? Creo que es la inestabilidad, que de repente estás una época trabajando muy de servido y se acaba la serie, se acaba la película y no es que estés de vacaciones, es que estás en el paro, entonces es como, bueno... Describe tu estilo. Soy muy de vaqueros, unas zapatillas planas o unas botas o algo así, y una camiseta un poco grande y una chaqueta. Muchísimas, muchísimas gracias, mucha suerte y un beso muy grande.